Bueno amigos, bienvenidos. Hoy estamos aquí con Jorge Alarcón en formas creativas. Bienvenido al canal, Jorito. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, les voy a contar quién es Jorge Alarcón y aquí en la zona del Riccord, en la ciudad de Bogotá, es la persona que nos hace toda la publicidad de la red interamericana de negocios y de la mayoría de los emprendedores de la red. Así que si ustedes requieren un trabajo puntual, un trabajo de calidad, tiene una maravillosa empresa aquí en la zona del Riccord, en la ciudad de Bogotá. Pero Jorito, cuéntenos un poquito de qué se trata la empresa. Formas creativas, formas creativas dedicadas a la impresión, lo que es todo, lo que es papel. Hacer afiches, hacemos tarjetas, hacemos cajas, hacemos revistas. ¿Cómo se dice? Desde una tarjeta hasta una revista. Excelente. Afiches, todo lo que le dicen, todo lo que es papel. Así que, bueno, ¿y dónde nos ubicamos? Darnos los datos de contacto. Estamos en el barrio Ricaute, calle 11 2893. Cualquier cosa que necesiten que les coticemos al 312-449-4753, Bogotá. Así es, bueno, y en el segundo piso tienes el departamento de diseño, también tienes la parte de encuadernación. Aquí lo que ve todo esto es impresión, terminado, digamos, lo que es clasificado, B2B, corte. Arriba está el área de terminado diseño gráfico donde le han acabado de pagarle una calidad total. Así es, y unos precios que usted no va a encontrar en ninguna parte del mercado de las impresiones y sobre todo de la calidad. Gracias, Jorge, por apoyar a los emprendedores de la red interamericana de negocios en Colombia. También, pues, lógicamente, también manejamos en todas las zonas de Colombia, ¿no? Enviamos para toda parte del país. Estamos enviando, B2B, estamos enviando para Ecuador. Perfecto. Estamos enviando para Panamá. Y próximamente México. Así que alícese México también. Bueno, amigos, así que ya saben, aquí con Jorge Alarcón encuentran un maravilloso amigo, una persona que los asesora, les apoya para todo lo que sean sus campañas publicitarias, todo lo que sea la parte de diseño, impresión, sobre todo en una calidad espectacular. Gracias, Jorge, por ser parte de la empresa. Gracias a ustedes, gracias. Y por formar parte de ese maravilloso equipo y apoyarnos a todos los emprendedores. Los carnets también los vi por ahí. También lo hacemos, también lo hacemos. Un abrazo para todos. Chao, chao.